La entrega de mobiliarios, de provisión de mobiliarios, es una política que hemos llevado adelante desde la Secretaría de Educación y Cultura desde el comienzo de nuestra gestión. Y ya, ahora estamos, en los próximos días de la semana que viene, ya arrancamos con la cuarta tanda de entregas que va a llegar a más de 500, el equivalente a más de 500 aulas de mobiliario. En este caso, en esta oportunidad, se van a entregar a 97 escuelas. Es decir, 500 aulas se han entregado en total desde el inicio de la gestión. Sí, sí, sí. La verdad es que el intendente se había comprometido en eso con las escuelas y el 100% de los pedidos que le hicieron al municipio con esta cuarta tanda ya estarían abordados, digamos, y resueltos. En el caso de que una escuela, una maestra, una directora, al escuchar esta noticia, necesite mobiliario. ¿Se puede acercar a la Secretaría? Sí, claro. Obviamente ya esta tanda, digamos, ya está hecha, digamos, el reparto ya estamos por arrancar. Pero sí, claro, ese y cualquier otro pedido lo pueden tramitar como siempre, como sabe la comunidad educativa de Moreno, a través de una nota firmada por alguna autoridad de la escuela y se tramitará su resolución. Además, digamos, de lo que es la entrega de mobiliarios, hubo actos de vandalismo estas últimas semanas en diferentes escuelas. ¿Se está trabajando en la seguridad? Sí, nosotros habíamos anunciado y se está cumplimentando la instalación de cámaras en los frentes de las escuelas. Lamentablemente, por ejemplo, la semana pasada se intervino, gracias a las cámaras, se dio con el malhechor que había ingresado a una escuela a hacer desastres. ¿Las cámaras tienen una firmación constante? ¿Cómo funcionan? Sí, son las cámaras que están en el K41 y son de 24 horas con grabación. ¿Se van a instalar en todas las escuelas? ¿Hay un mapa de riesgo, digamos, que haya escuelas con mayor prioridad? Independientemente del mapa de riesgo, el compromiso es instalarlo en todas las escuelas. Estamos en ese camino, obviamente, por una cuestión operativa. En las primeras escuelas donde se instala son aquellas donde en la zona existen fibra óptica. Así que se está avanzando y bastante rápido. ¿Donde no haya fibra óptica se va a hacer el tendido? Sí, sí, claro. Eso avanza, la fibra óptica avanza también semana tras semana. Y también se está trabajando junto con la Secretaría de Prevención Urbana, con la Secretaría Liliana Ojeda, la instalación de alarmas vecinales en algunas escuelas donde aún no tengamos la fibra óptica. En los fondos de las escuelas, es decir, la cámara enfocaría solo el frente, también otras zonas. ¿Cómo es el ángulo de captura, digamos, de imagen? Las cámaras, justamente, digamos, están abarcando el frente de las escuelas. No adentro, no internamente, sino que es la parte de la calle.